Un saludo para la gente de Porvenir, que los escucha, la gente de Filadelfia, del Beni, la gente de Cobija también con mucho cariño, esto suena y dice de esta manera, En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan, Al revés, pues ya pienso que si volvería a nacer, heredaba una traición y mi sufrir, por eso quisiera ahogarme en licor, para olvidar la traición de una mujer, mientras viva no dejaré de querer, hasta que encuentre la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando en el mundo, ay que dolor tan profundo, vive triste y solitario. Dice, sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, ay con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, ay con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Cumbia, 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 para todas las personas que nos siguen por YouTube y Facebook, con mucho cariño para ustedes amigos, donde quiera que se encuentren. En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvería a nacer, heredaba una traición a una mujer. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando en el mundo, ay que dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, ay con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Dice, sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, ay con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere.